¡Ya está! ¿Otra vez te perezas o que no se quiere levantar? ¡Sí! ¡Venga! ¡A levantarse! ¡Que tienes que ir al cole! ¡No tengo ganas! ¡No sabéis! ¡Vamos! ¡No seas perechoso! ¡Qué pesadita! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha y esto es... ¡Aquí vamos! ¡Hala! ¡Ya me han levantado! ¡Contesta! ¡Genial! ¡Ahora toca vestirse! ¡A ver! ¡Elijo esta! ¡Uy no, no! ¡Y esta! ¡Uf! ¡Tampoco! ¿Y esta otra? ¡Sí! ¡Esta sí! ¡Y no te puedes ir sin desayunar! ¡Vuela! ¡Desayuno sano y con energía! ¡Bua! ¡Yo no me pienso comer eso! ¡Quiero comer... una hamburguesa! ¡O un frankfurt! ¡O un super helado! ¡A ver cariño! ¡Te lo voy a decir con voz suave! ¡O te comes el desayuno! ¡Te quedas sin jugar a la consola! ¡Oye! ¡Esto está riquísimo! ¡Qué bueno! ¡Oh no! ¡Es super tarde! ¡Corre Sergio! ¡Tenemos que irnos al cole ya! ¡Ya está! ¡Pero bueno! ¿Y la chaqueta? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No te vas en zapatillas! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Menos mal que solo era un sueño! ¡Sergio! ¡Ya tienes el desayuno listo! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!